Ech, ech, ech Ya, I saw you ate my fucking sandwich Ostia, ostia parece que esta, naa esta esta haciendo una bosta Si de coña Hey there brother, do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, you are dead Oh, ok, well you have yourself a blessed day Ok, you too Pfff, ostia es buena técnica, eh Cuando vengan a hablar sobre la obliglia Hey there brother, do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, you are dead Oh, ok, pues You have yourself a blessed day Ok, you too A la funda de la silla, puede ser, puede ser De verdad, o el reposacabra de esas No, eh Mi nombre está obsesionado con ver a este tren Ah, esto lo hemos visto Ok, tío Ok Quedaban cuatro minutos Quedaban cuatro minutos ¿Por qué? Eh, pero es falso No tiene foto de perfil Ah ¿Por qué no tiene foto de perfil, gente? ¿Es él? ¡Es falso! ¡Es falso! ¿Cómo coña ha hackeado? What the fuck Bueno, a lo mejor es su cuenta secundaria o algo así No lo voy a doxear What? ¡Qué rayada! No, a él pone su nombre, no se puede copiar A lo mejor, no A lo mejor era lo típico en plan de que cambia la Una letra por otra, ¿sabes? Que parece igual What? ¿Si es él? Muchas gracias, tío Muchas gracias Estamos a cuatro minutos, tío Cuatro minutos Me he fijado, me he fijado, me he fijado Es él está en stream Ah, vale, vale Qué rayada, qué rayada tú Qué rayada Cambió la AG por la F No, no, no O sea, si se pone su nombre es real, pero claro No sabes su foto de perfil Pues nada, 28 minutos Vamos a intentar aguantar Hasta que queden Cuarenta segundos Cuarenta segundos Que nadie se suscriba Hasta que queden cuarenta segundos en stream A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Tenéis huevos? ¿Tenéis huevos? Hey, Rubius, ¿tienes algún consejo para presentar un gato pequeño con un adulto? ¿Tienes algún consejo para presentar un gato pequeño con un adulto? Eh...